La décimo segunda carrera premio Prelude Ray Sala a enseñar el camino por fuera del número 8 Jerico A tomar tres cuartos de cuerpo lo sigue por dentro del 5 La Resiliente Mejora por fuera el 11 El Especialista y pasa al segundo lugar A un cuerpo y medio a los palos corre el número 1 Jet Polly A tres cuartos de cuerpo por fuera lo viene haciendo el número 10 Lulú Pigal A medio cuerpo por fuera el 12 Azum Por el medio gana posiciones el 6 Heritage A dos cuerpos y cuarto lo viene haciendo la competencia número 4 Bruja Filosa Ingresaron en la recta final 500 para el disco Por el medio se mantiene el 8 Jerico Lo encima por fuera el número 11 El Especialista Por dentro descuenta el 5 La Resiliente Cuarta ubicación por fuera para el 6 Heritage A dos cuerpos viene corriendo el 12 Azum a la cabeza por dentro el 1 Jet Polly en los últimos 300 metros Siempre el 8 Jerico Tres cuartos cuerpos Lo sigue por fuera el 11 El Especialista Al pescueso se coloca el 6 Heritage Por fuera viene descontando el 4 Bruja Filosa en los últimos 100 metros El 8 Jerico Se hace duro el puntero Dos cuerpos 40 metros para el disco con la monta de Carlos Sebastián Méndez El 8 Jerico gana la décimo segunda Y cruzaron el disco Y cruzaron el 2 Las keñas restantes Y cruzaron el 16 El 10 Este es un Termino L Comencia S Cada Gracias.